Llovió y llovió más, más y más, los ríos se crecieron Y Piglet vio que su mansión las aguas invadieron Fue el miedo bien fundado, el miedo que sintió Y ya desesperado un mensaje escribió Lo echó en una botella y a las aguas lo lanzó Y llovió y llovió más, más y más, y Piglet achicaba Y no se fijó que a la chica en su silla navegaba Y llovió y llovió más, más y más, y las aguas aumentaron Y Puy lo vio y decidió rescataré mi cena Y estarros bien rellenos sacó para cenar Pero mientras puse nabal, al río fue a parar Cuando la lluvia al fin se detuvo, Piglet y Pú estaban flotando en el agua Pú con la cabeza metida en un tarro limpiando